hey mi gente de gente rd gente de españa señores toda la magia en escena del calsero dominicano y yo zarante se vivió es el pasado viernes en la discoteca la cantera en madrid en españa donde más de 800 personas señores se dieron cita para disfrutar de la majestad la presentación donde yo interpretó sus más grandes éxitos desde la madre patria dinámico santo en gente rd españa estuvo en tarima brindando un gran espectáculo a los presentes en su mayoría latinos y dominicanos que no escondieron sus ganas de ver al artista dominicano durante el evento se disfrutó por todo lo alto con esta presentación de ello quien habló en exclusiva para gente rd como te sientes nos sentimos bien contentos alegres de estar compartiendo con todo el público de aquí de madrid contentísimo ansioso de subir a tarima como logras pegar tantas altas inéditas cuando lo que más se mueve ahora mismo el fusilamiento con la salsa no no solamente ahora sabe que en los inicios de la salsa la salsa erótica surgió la idea por para llevar baladas a salsa ritmo de salsa yo creo que eso se eso se ha usado siempre yo sí yo he hecho este más inédito como he hecho muchas adaptaciones también como cuál de inédito tú tienes el tema pirata que dice mírame soy aquel pirata del amor que los dos no engañamos estás perdiendo aunque ahora me amas pero no le quiero ese otro dile a tu marido aunque me lo cansa soy nada contigo esos son parte de los temas inéditos y también tengo muchas adaptaciones como los otros también el mercado centroamericano se estudia las canciones la canción estudia las de ellos tú trabajas del mercado centroamericano pues méxico y centroamérica tú supera que no que que la música mía llega de forma como decimos orgánica yo hago la música república dominicana y se traslada a muchísimos lugares del mundo y feliz de eso de que eso suceda pero no nunca nunca he trabajado en lleno en ningún mercado que no sea fuera de república dominicana pero piensa aprovechar ese mercado eso eso en este año 2013 y vamos qué te parece el auge urbano de toquicha muy bien muy bien tú sabes que que según pasando los tiempos la música evolucionando y si el que no evoluciona se queda se queda atrapado en el tiempo así que yo me encuentro lo que hace toquicha muy bien muchas gracias y yo te agradecemos mucho el gesto gracias a ti hermano saludo especial para toda la gente que está en sintonía estamos casi subiendo a tarima tarima así que ya saben a todo el punto a todo el público que esté ahí pendiente que estamos casi subiendo a tarima a darle salsa durante cantó junto a todo su público y su formulario que está señor que hay que destacar que la orquesta de guillo sarante que suena en vivo igual como si fuera un sitio nítido y la gente se gozó cantando corazón de acero en manos de tijeras sálvame y otro grande tema señores eso fue espectacular ver toda esa gente gozando eso se dio a casa llena a lleno a pueblo completo señores y hay que destacar que el popular salsero dominicano y el sorante viene a hacer una gira por diferentes países de europa y todas son conciertos a casa llena viene de la mano del empresario artístico danay production que es uno de los empresarios más serios y lo que más se está destacando ahora mismo en europa señores dani hay que hay que hacer esta reseña dani producción de lo que más está trabajando ahora mismo con los artistas dominicanos aquí en españa ahora mismo ahora mismo ayer se presentó chimbala chimbala se presentó en fuertes aventuras que también viene de la mano de dani producción chimbala y eso fue un concierto al aire libre super lleno donde habrían más de cuatro mil o cinco mil personas en fuertes aventuras que se presentó chimbala también muy exitosamente y cabe destacar que a principios de año del dos mil veintitrés que la producción viene con omega también en lo que promete ser una una gran gira porque ya la mayoría de fecha están ya escogidas para ver al fuerte aquí en europa señores esto es gente rd viva expresión de dominicanidad desde la madre patria dinámico santo en gente rd españa